Viver entra en la red Turis Info de la Comunidad Valenciana. El Consel ha aprobado la firma del convenio de colaboración entre Turismo Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de Viver para la implantación del programa Turis Info mediante la incorporación de la oficina Turis Info Viver. Este acuerdo de colaboración, que no implica la transferencia de fondos entre las partes, tiene como objetivo proporcionar un servicio integral de información sobre la oferta turística de Viver y los diversos productos turísticos de la Comunidad Valenciana. Turismo Comunidad Valenciana pondrá a disposición de la oficina Turis Info Viver sus bases de datos y la información turística de acceso público. Facilitará la coordinación con otras oficinas de la red Turis Info, respaldará la gestión de la calidad y ofrecerá herramientas y procedimientos para la mejora continua de la oficina. Por su parte, el Ayuntamiento de Viver se compromete a mantener económicamente su oficina Turis Info, cubriendo todos los gastos operativos y de personal necesarios para su funcionamiento. También deberá proporcionar personal informador turístico con la cualificación adecuada, mantener la imagen acorde con el resto de la red Turis Info y contribuir a los objetivos de calidad y sistemas de recogida e intercambio de información estadística de la red, entre otras responsabilidades.